¡Suscríbete! 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 Buenas noches, aquí como siempre en tu programa Amante entre Mujeres, Rosemary Sánchez. Bueno, tenemos una noche de lujo, de impacto, sí, ¿por qué no compartir? Como siempre, vamos ahí de la mano con nuestra gran audiencia en toda Latinoamérica, alrededor del mundo y por supuesto eres tú quien nos da esa oportunidad. Así que recuerda, si amas este programa, comparte. Eso es lo primero que hacemos, sí, redistribuir este programa en diferentes grupos, afiliaciones y por demás agradeciendo a nuestra casa de producción, Frequency 5 FM. También tenemos a nuestros aliados al Día Media Impacto FM Estéreo y Universus Radio. Todos unidos podemos más y de eso se trata este gran programa. Nosotros sabemos bien que el impacto del emprendimiento viene de la mano con la unión. Así que hoy, precisamente, tengo grandes noticias. Sí, aparte de que tenemos nuestros invitados de lujos, ellos son, por supuesto, Claudia Cristina García, desde Montreal, llegó aquí, está en Estudios, ¡Bravo! Ella es Miss Canadá Latina y es cubana, representando al latino de Canadá. Sí, claro que sí. Rumbo a Miss América Latina del Mundo. Tenemos también a Charlie Villegas. Bueno, aquí estamos hablando en grande, desde Chile, ¿sí? Este gran personaje, gran cantante, autor de composiciones de grandes, grandes fenómenos que fueron y han sido y son, por supuesto, en este momento reconocidos. La banda, los adolescentes. Bueno, pero más allá, él ahora está conquistando un nuevo mundo. Ahí, ahí, en el mundo del entretenimiento con música nueva, impulsando su carrera una vez más. Así que vamos a estar hablando con él. Pero, por demás, voy a dar una noticia que me ha llegado último minuto. Sí, sí, sí. Porque de eso se trata. Se trata de esos momentos que uno no se espera en la vida. Y cuando llegan, tú dices, esto no puede pasar. Esto tiene que darse al mundo. Bueno, me ha llegado un paquete, ¿sí? De HL aquí. Gracias, gracias. Y me lo envía mi colega, mi amada amiga. Ella es Gloria Heckert, con quien trabajamos internacionalmente por la paz. Y me llega un certificado de Spamuda Internacional, Organización de Paz y el Desarrollo. Bueno, gracias, gracias, producción. Gracias. Me han nombrado como embajadora precisamente por el país de México y Cuba en representación a esta organización que está internacionalmente unida con Naciones Unidas. Por demás, bueno, somos paz. Somos todo eso que el mundo necesita. Una voz buena, una voz amiga. Gracias por este honor. Soy honorario miembro. Aquí está el certificado. Lo habíamos presentado anteriormente. Gloria desde México. Y, bueno, voy rumbo a México. Buenas cosas, buenas cosas están por suceder. Y estoy muy feliz, muy feliz. Aquí también está otro certificado que me, por supuesto, me pone por medio de esta afiliación el compromiso de trabajar por la paz, pero más allá, trabajar también por el desarrollo, el desarrollo de la educación, el desarrollo del talento, el desarrollo de tantas cosas. Nosotros cuando tenemos un punto de influencia no es para quedarlo en casa, es para precisamente llevar a otros a ese potencial. Gracias, gracias, Gloria Hecker, por supuesto. Al doctor Ali Datukamá, gracias, desde Filipinas, ¿sí? Esta organización, Spamuda Internacional, es de Filipinas, ¿ok? Y está en más de 45 países y está directamente relacionado con el gobierno de Estados Unidos. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, y también me ha llegado una banda. Hola, esto sí ha sido algo espectacular. Gracias, gracias, Suces World One. Aquí está, ustedes lo pueden ver, esta banda hermosa. Gracias, la reina Nadia Jairi, por este reconocimiento de embajadora. Creo que es un sueño hecho realidad para mi persona. Gracias, Gloria Hecker, por ser la directora de la parte de las Islas Caribes, más allá en México y Latinoamérica. Gracias, gracias. Qué honor ser parte de la organización Suces World One. Gracias. Creo que es algo que voy a tomar, como siempre, con mucho interés. Lo he hecho, he estado directamente afiliado con ello, trabajando mano a mano, pero creo que hoy recibir esto me late el corazón. Gracias, gracias, de todo corazón. Aquí está, una gran representante, una gran embajadora, que trabajará por la unión de muchos países, porque de eso se trata. Lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Gracias, gracias, gracias. También me ha llegado una medalla de Suces World One. Guau, 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 qué hermoso. Gracias, gracias. Creo que el trabajo que se hace con amor y esmero tiene siempre sus buenos resultados. Muchísimas gracias del corazón. Y eso es parte de la educación, parte de la integridad. Todo lo que hacemos con integridad tiene siempre resultados y se suma, se suma a un gran valor. Gracias, gracias de todo corazón. Guau, muchísimas gracias. Aquí tenemos también de nuestra amada, Analia Etzeny. Gracias, amiga del alma, colega. Somos sagas de éxito. Qué honor, qué honor ser tan dichosa de tener tantas personas buenas en mi vida. De verdad que se lo agradezco inmensamente. Aquí dice, excelente programa, lo recomiendo 100%. Muchas felicidades y a sus excelentes invitados. Hoy es un día especial con una invitada de honor, claro que sí. Y aquí tenemos a nuestra reina, los certificados recibidos con tanto honor. Bravo, me alegro muchísimo. Vamos por muchos reconocimientos más alrededor del mundo. Claro que sí, somos unión. Analia también, una gran líder mundial por la paz. Y yo estoy segura que vamos a hacer cosas que disturben más de lo que hacemos en el mundo. Pero ¿sabes qué? Para llevar una buena voz. Todo se puede en la unión. Gracias, gracias de todo corazón. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos entonces un maravilloso video, o dos o tres. ¿Qué vamos a tener hoy aquí en casa? Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Vamos a mostrar quién es mi escena de la tina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelve mis días alegre, mi modo vivo se enciende, haces que mi cuerpo tiemble, nadie como tú. Para ponerme a soñar, la vida más disfrutar, contigo quiero bailar, nadie como tú. Vuelve mis días alegre, mi modo vivo se enciende, haces que mi cuerpo tiemble, nadie como tú. Para ponerme a soñar, la vida más disfrutar, contigo quiero bailar, nadie como tú. Nadie como tú. Dame un besito mami, que te quiero probar, con esa cara tuya, yo te quiero robar. Y por lo cual yo estoy esperando muchísimo tiempo y pronto ya se concretará. Muchos besos y los espero. ¡Esto es bárbaro! ¡Wow! ¡Qué honor, qué lindo poder ver tanto entretenimiento! Y de eso se trata la belleza. La belleza es algo que llevamos todos los días, de impacto, de honor, de felicidad. Y por eso hemos traído a nuestra gran reina aquí a casa, desde Montreal llega y hoy se sienta aquí con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amada Claudia Cristina García Miscana de Latina. ¡Wow! Muy buenas noches, Claudia. ¿Luces hermosas? Vamos a hablar un rato un poco de ese momento tan especial que has vivido. Primeramente, ¿cómo te encuentras en Toronto? ¿Qué ha sido estos dos días que llevas, bueno, un día y medio diría yo? ¿Cómo te ha tratado esta comunidad latina? Bueno, estoy muy agradecida, muy agradecida por el recebimiento que he tenido por parte de mis directoras y de toda la audiencia, sobre todo a través de las redes sociales, que es hasta donde hemos estado dando información, ya que la conferencia de prensa y la premiación será mañana. A las 6 y 30. Entonces estoy muy feliz, me encanta Toronto, me encanta Canadá. Estuve acá en el 2013 y era todavía una niña cuando aquello. Entonces, lo que más pensé en ese momento es que hoy, en el 2021, iba a estar en Toronto siendo reina de mi Canadá latina y representando a la comunidad latina. ¡Qué grande, qué grande! Bueno, vamos a hablar un poquito para que sepan quién es Claudia. Claudia es bailarina de alto rango, bailarina del ballet de Cuba, que es muy reconocido a nivel mundial. Has viajado por el mundo bailando, haciendo tu espectáculo con el grupo, por supuesto, de baile. Y llegas a otro mundo a establecerte, desde Cuba a Canadá. Y ese impacto llega por una raíz, ¿no? Viniste anteriormente a Toronto en uno de tus bailes. ¿Y qué pensaste tú? ¡Guau! ¿Por qué no darme la oportunidad de venir a otro país donde puedo desarrollarme en otra área de tu vida? ¿Qué estás haciendo actualmente? Vamos a hablar un poquito. ¿Qué te estás protagonizando tú misma hoy? Ya en vía a los cursos y, por supuesto, los estudios que estás haciendo. Bueno, sí, yo, como comenté, ahorita, la primera vez que yo salí de mi país fue acá a Canadá, a Toronto, era una niña, y yo quedé flechada con este país. Y siempre lo dije, o sea, desde el día que tome una decisión de crear mi futuro en otro lugar, va a ser en Canadá. Y así fue, o sea, la vida siempre me fue dando señales que este era el lugar indicado para mí. Sí, creo que tienes la señal porque esa banda dice Canadá, Latin Paya. Los colores de la bandera de Canadá y todo. Entonces, bueno, sí, tomé la decisión el año pasado. Llegué y a los pocos días comenzó la pandemia. Pero bueno, eso no me detuvo, no me detuvo porque tuve que reinventarme. Yo soy bailarina, toda mi vida la he dedicado al baile. Y al llegar acá a Canadá, en una pandemia donde el mundo se paralizó, tuve que darle otro giro a mi vida. Lo cual no significa que en un futuro yo no quiera volver a bailar y que la vida, ojalá me vuelva a dar esa oportunidad. Pero por el momento estoy empleando mi tiempo en otras cosas que también me van a aportar para en un futuro. Porque como todos sabemos, la carrera de baile es corta. Entonces, cuando terminemos de bailar, cuando hay el cuerpo no de más, entonces en ese momento hay que estar capacitado para ver qué vamos a emprender en nuestro futuro y qué vamos a hacer. Entonces, bueno, en estos momentos me encuentro estudiando marketing digital en un college en Montreal. ¡Qué lindo! Sí, me encuentro estudiando marketing. Me gusta mucho también ese ámbito del marketing. Y también es una carrera que es el futuro. Hoy en día nos hemos dado cuenta que marketing digital es el futuro. Y la pandemia nos ha demostrado eso. Hoy en día todo es digital. Y las personas han tenido que reinventarse. Y utilizar el internet. O sea... Ciertamente. En eso estamos todos los días. Exacto. Me gusta algo. Me gusta algo que tú hablas muy importante. Dices la preparación, ¿no? Te preparas. Sabes que eres bailarina. Sabes que tienes un corto plazo, por supuesto, porque el cuerpo, pues, ustedes saben, se envejece. Y eso es algo que no podemos parar. Y bueno, tú dijiste, como toda futurista, como toda visionaria, tengo que dedicarme a algo más para complementar a lo que yo sé. Y creo que uno de los valores que tú aprendes al ser una atleta, una bailarina, una persona que se dedica a algo, solamente es la disciplina. Y creo que esa disciplina te ha llevado hoy a ser lo que eres. Eres Miss Canada Latina 2021. ¡Qué lindo! Exacto, exacto. Sí, desde que comenzó el concurso, o sea, yo dije, yo me voy a tomar esto muy en serio. Y siempre traté, o sea, y creo que lo logré, de demostrar profesionalidad en mi trabajo. Entonces, yo me tomé el concurso muy, muy, muy en serio, al pie de la letra, seguía las instrucciones al pie de la letra. Y realmente quise demostrar, como toda profesional, ya que vengo del mundo del arte, del mundo del ballet, eso me ha inculcado esta disciplina, me ha inculcado esta forma de trabajo. Y entonces así traté de demostrarlo durante el concurso y bueno, aquí están los resultados. ¡Bravo producción! ¡Por favor! Bueno, aquí estamos. Un poquito de diversión, ¿por qué no? Y qué bonito, ¿no? Saber que uno se desafía, nuevos retos, nuevos logros. Llegaste a un país como una inmigrante, como cualquier persona, tratando de lograr el sueño que diría América, ¿no? Pero bueno, es sueño canadiense. Y vas rumbo a ello. Qué bonito, ¿no? Llegar, impactar a muchas personas tan rápidamente. Pero creo que eso, como hablas, el profesionalismo. El profesionalismo no se crea de la noche a la mañana, se crea con el tiempo. Tiene un proceso y tiene un redescubrimiento total, ¿no? En todos los sentidos. Y creo que es bonito de notar que es posible, mientras todos los sueños que tengas los pongas en acción y se logren, se manifiesten, ¿no? Así es. Cuéntame un poco, porque has estado hoy en... El lago. De Toronto. Sí, sí, he estado en varias actividades hoy. Bueno, hoy sí, yo fui a mis entrenamientos por la mañana. Ajá. Con el entrenador, con mi directora, Ninela. Después me arreglé y nos fuimos para el lago de Toronto a dar un paseo en bote. ¿Y fotos? En el cual hicimos una sesión de fotos preciosa. ¡Qué hermosa! Sí, una sesión de fotos que pronto podrán ver en las redes sociales. Claro que sí. Y yo encantada, o sea, encantada. Porque ya les digo, lo último que me imaginé yo es que iba a volver acá a Toronto y estar con una corona y una banda representando a Canadá. Entonces, fue muy bonito, fue muy bonito la experiencia, la verdad. Qué bonito. Bueno, para que sepan, ¿ok? Canada Latin Pageants, quienes somos fundadoras, por supuesto, mi hermana, Ninela Sánchez, y tu servidora, Rosemary Sánchez. Ambas tenemos empresas sólidas, muy fructíferas. Ninela con America Thoughts Model Academy, Rosemary Sánchez con Breakthrough Rose Productions. Nos destinamos precisamente a ver que las plataformas hoy en día en la belleza, en lo que es didáctico, más aún emprendimiento y desarrollo personal, ¿no? Es una forma donde toda persona se identifica. Y más aún, yo creo que la belleza, sí, eres muy bella, déjame decirte, por el físico, pero yo creo que lo más importante que cultivamos primeramente es nuestra alma, nuestro espíritu. Y de ahí podremos también trabajar con nuestra mente, ¿no? La mente puede ser muy bonita, pero si tu mente no está capaz, no fluye, ¿no? ¿Y qué me dirías tú acerca de eso? Creo que es un bonito mensaje para darle a la audiencia por qué no fluye, por qué no fluye una belleza que puede ser muy bonita por fuera, pero realmente no se cultiva adentro. Eso creo que es una buena pregunta. Sí, no, por supuesto. Yo siempre he dicho que no basta solamente con tener belleza ni con tener talento si no lo sabes conducir por el camino correcto. O sea, puedes ser linda, puedes tener habilidades, puedes tener talento, pero tienes que saber cómo guiar eso. Y ahí es donde entra la capacidad que tengas, la inteligencia que tengas y la madurez que tengas. O sea, y cómo tomes tu trabajo, sobre todo eso también. Entonces, sí, y también pienso que también viene desde el interior de la persona. O sea, cuando la persona realmente está feliz con lo que está haciendo, se siente feliz en donde está, en el medio en que está, tiene paz, todo fluye, o sea, todo fluye y los resultados se ven. Qué importante, tiene paz, hay pasión, hay madurez y hay talento. Yo creo que esos son cuatro consecuencias, ¿no? Del proceso, del embellecimiento. Y me encanta que esto lo hables y lo digas. Porque hoy por hoy sabemos que un talento que no es desarrollado, lamentablemente se queda en talento. Y no se queda en una experiencia transformacional. Y mucho más aún, las personas no van a poder identificarte como hoy te identifican. Una Miss Canada Latina, representando belleza, tanto cultural, física, autónoma y más aún no, desde la riqueza interior. Qué bonito. Quiero denotar algo que es muy importante. Canada Latin Pageants, por supuesto, lo que hace es entrenar a nuestra gran reina en estos momentos, para que llegue preciso a lo que es el Miss América del Mundo. Un certamen internacional que va a estar llegando en octubre. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Dónde se estará dando? Bueno, el certamen se estará dando en República Dominicana, en Punta Cana. País que amamos. Yo por lo menos amo mucho República Dominicana. Desde octubre, desde el 8 de octubre hasta el 15. Hasta el 15 de octubre. Será toda una semana bastante fuerte y cargada de emociones. Pero sé que será una bonita experiencia. Entonces, bueno, en estos momentos, a partir de esta semana, comencé mi preparación. Con clases de maquillaje, pasarela, estilismo, protocolo, oratoria, comunicación. Y bueno, entrenamientos también. Y bueno, esperemos que todo vaya saliendo bien y sé que sí será. Yo estoy segura. Te voy a decir por qué. Una de las cosas más importantes es la preparación mental, antes todo. Y si ya tú estás, preciso, en ese momento ahí, pensando, ¿cómo va a ser cuando esté en la tarima? ¿Qué me van a estar preguntando? ¿Cómo voy a estar bailando? Si ya te imaginas ese proceso, estás más adelantada. Hay personas que hoy en día quieren cosas que pasen en su vida, pero no lo magnifican. No lo ven claramente. Y si no tienes esa visión clara, difícilmente vaya a pasar. Y yo creo que ese es el entrenamiento que te damos dentro de Canada Latin Pageants con America's Top Model Academy y Break the Rose Productions. Creo que el talento, como lo dice bien nuestra amada reina, hay que desarrollarlo y en bruto. O sea, no hay excepción, vamos por delante, vamos a hacerlo mejor y quedamos en pie porque no es tan solo ganar la corona. La corona ya la tienes aquí, ¿verdad? Vamos a intentar y querer que se manifieste esa corona ya en América Latina. Pero independientemente vas a estar dentro de una plataforma donde hay más de 45, 60 protagonistas también, ¿no? Porque son ellas candidatas de diferentes partes del mundo, latinos, y es una tarea fuerte. Yo estoy segura, yo he estado, Ninela estuvo en mi canal Latina 2014, estuve allá, un poco en los entrenamientos que ella hizo, en el certamen, y wow, yo sé que ella lo trabajó bastante. Pero abrir puertas, ¿no? Abrir puertas. Porque muchas de las personas dicen, bueno, yo tengo que ganar para hacerla mejor. Sí, claro que sí. Si ganas, pues te llevas la corona y de ahí te llevas muchísimas cosas más. Pero si no ganas, te queda la experiencia. ¿Qué harías tú siempre con la experiencia? Porque una de las cosas, porque hoy estás aquí, es tu experiencia de trayecto de profesionalismo, ¿no? Entonces, ¿vamos por la corona? Sí, ¿correcto? Por supuesto. ¿La vamos a ganar? Por supuesto. ¿Es un reto? Claro que sí, pero se va a asumir con cómo va. Claro que sí. Y vamos con esa experiencia para que la ganes, ¿no? Para que se haga fuerte. Pero es muy importante que ustedes, que son la audiencia que están escuchando aquí a nuestra amada Claudia, déjense un mensaje. Más aún, tengan buenas energías, porque todas las energías que fluyan a favor, ¿qué hacen? Nos ayudan. Se manifiestan. Sí, se manifiestan. Bueno, qué bonito. ¿Cuál es tu expectativa de aquí a un año, Claudia? ¿Qué estás pensando? Aparte de Miss América Latina, el mundo, Miss Canada Latina, vamos a estar precisamente trayendo nuevas candidatas para el Canada Latina Pageants. Vas a estar representándonos, entregando la corona a la próxima reina. ¿Qué te depara? Bueno, yo pienso que me depara al futuro muchas cosas buenas. ¿Por qué no pensar así? O sea, primeramente, de aquí a un año ya pienso estar graduándome de digital marketing. También, con Miss Canada Latina, uno de los sponsors del concurso fue Anderson College, el cual me otorgó una beca, una scholarship, le otorgaba una beca a la ganadora. ¡Qué importante! Exacto. Entonces, cuando yo termine mi college, mi idea es comenzar esa carrera que es de un año, Business Administration. ¡Ah, bravo! Y entonces, nada. Creo que va muy de la mano. Sí. Va muy de la mano. Por eso, o sea, quiero mezclar el digital marketing con el Business Administration. ¡Qué hermoso! Y entonces, seguir representando, seguir representando y abrirme puertas. O sea, abrirme puertas y todo esto sé que me va a abrir, o sea, me va a traer muchas oportunidades a mi vida. Igual en América, Miss América Latina, o sea, independientemente que gano o no, se me van a abrir muchas puertas. Entonces, aprovechar las oportunidades, como me dice mi papá, si pierdes, no pierdes la oportunidad. O sea, la vida es de oportunidades y aunque no a veces logremos lo que queremos, o sea, hay que aprovechar y aprender, y aprender de cada experiencia. ¡Tome nota! La vida está llena de oportunidades y hay que aprender y tener experiencia. Así que, ¿qué más quieren ustedes? Lo estableciendo precisamente una gran personalidad, ya una Miss Canada Latina 2021, rumbo a ese paso de Miss América Latina del mundo. Y más aún, bueno, vamos a conquistar. ¡Canada Latina Patients abre sus puertas! Mañana vamos a estar en nuestros estudios de America's Top Model Academy con la oficina de Break the Rose Production y también oficina de Sagas de Éxito, porque esta señorita, para que ustedes sepan, ya está también rumbo a ser una autora, porque nosotros, Sagas de Éxito, esponsoreamos a Miss Canada Latina 2021 con una beca para ser coautor y más aún también trabajar en Universidad de Éxito, reconociendo el talento, haciéndolo efecto y causa, y más aún dándose entrenamiento de vida para concretar, a lo mejor en un tiempo muy seguro, tu libro. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Porque no, hay que soñar, y hay que soñar en grande, aquí ves muchos libros de Sagas de Éxito, pero creo que todo es posible cuando estamos unidos, que es lo que estaba hablando desde el principio, que me honra hoy por hoy ver cómo a través de la unión se han hecho muchísimos sueños que se han logrado en mi vida, y se lo debo a muchísimas personas, a muchísimas personas, que he nombrado muchísimas veces en estos programas, y no dejaré de cansarme de decir que los amo y trabajo intensamente por el público, por las personas que nos llenan y que nos hacen mejores en la vida. Gracias a todos ustedes, saben quiénes son, pero más aún ya estamos aquí con nuestra Miss Canada Latina, y tenemos una sorpresa. ¡Hay una sorpresa, producción! Bueno, tú sabes que parte de lo que hacemos aquí en Hablando Entre Mujeres es traer personas que tienen historias de impacto, que han hecho cosas diferentes, que se han atrevido a la vida, y que más aún también son personalidades. Así que, producción, tendremos ya en comunicación con nosotros a nuestro cantautor, Charles Villegas, entonces si podemos estarlo llamando, porque me encantaría que él esté aquí presente con Miss Canada Latina. Vamos a dar una entrevista aquí, esto es una de las experiencias que se vive, ¿para qué? Porque todo en la vida es un desarrollo, ¿no? Y es un reto. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice Charlie? ¿Qué nos dice Miss América Latina 2021? ¿Y qué nos dice tu conductora aquí, Rosemary Sánchez, con este gran talento que traemos? Si podemos llamarlo, ¡bravo! Pero antes de eso, vamos con un video. ¿Quieren conocer a Charlie Villegas? Vamos con ese video, producción. En la vida pasan cosas Que a uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser Y otro No puedo seguir así Y otro Ya no te quiero ver Solo, 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 que haré Otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero por aquí Y otro Y no lo puedo creer Solo, 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 que haré ¡Bravo! ¡Wow! Charlie Villegas ¡Qué emoción tenerte aquí en casa! Si tenemos a Charlie Vamos con esta gran entrevista Y te damos la bienvenida ¡Charlie! ¡Buenas noches! Creo que la audiencia Se quedó con ganas De mucho más música Ya tenemos a Charlie aquí con nosotros Hola, hola, hola Buenas noches Buenas noches, Charlie Bienvenido aquí a tu programa Hablando entre mujeres Todos Entre mujeres Qué privilegio Qué dicha Invito yo a entre todas las mujeres Muchas gracias Por la invitación Para mí es un honor Extasiado Extasiado Con 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 esa bella historia De esa señorita De esa miss De la que es súper encantado Me parece Maravillosa historia Y mis mejores deseos para ella De todo corazón Gracias Ah, bueno ¿Qué respondes? Muchísimas gracias Y un honor para mí Recibir esas palabras De De una persona O sea Tan importante Ah Ya escuchamos Ya escuchamos a Charlie Bueno Bienvenido Gracias por esas grandes palabras De eso se trata ¿No? De eso se trata aquí Este programa Traer Esa vanguardia Esa diferencia Y calidez humana Calidez humana Charlie Me impacta tu historia Me impacta tu historia Creo que hoy Vamos a escuchar un poco de ti Cómo la vida Cambia en un minuto Pero más aún Todo el talento que tienes Caramba Yo he sido fanática tuya Desde pequeña Déjame decirte Amo a los adolescentes Amo Muchísimas gracias Gracias por tu Por tu aprecio Por tu memoria Para con nuestra música De verdad que Ha sido un reto Y para mí es un orgullo Ser parte de un movimiento musical Que Se ha expandido A nivel mundial Que es una responsabilidad Hoy en día Para mí Qué grande Qué grande Fíjate que me llama la atención Esa música Pues va con Con mis tiempos Hace muchos años atrás Y ver Esta entrevista Que está Pues en YouTube Más aún Hablas de tu experiencia de vida Vienes por supuesto De casa de cuna De cantante Ajá Tu padre Tu padre fue Sí Padre fue también Parte de tu historia musical Cuéntanos un poquito Cómo comienza Charlie En la vida de la música ¿No? En ese impacto Que viene desde los adolescentes Y cómo también se torna ¿No? Adelante Claro Sí, gracias Bueno Yo creo que Mi padre Estando ya en el cielo Siempre Siempre toma un protagonismo Muy importante ¿No? Aquí en mi historia Porque gracias a él Tengo esa Tuve la chispa musical Desde chiquillo Que él vio la inquietud Cuando yo llevaba un ritmo Y él Como él era músico Tocaba arpa Cuatro Maracas Tocaba guitarra Tocaba timbal Percusión Y tuvo orquestas de De salsa ¿No? La orquesta de él se llamó Los Bemoles Después tengo una entrevista De Fidia Danilo Escalona En Radio Aeropuerto En el año 64 Creo que fue Ese señor fue el que le puso El calificativo El calificativo Salsa A este género musical Él tenía un programa Que se llamaba Llegó la hora de la salsa Wow Porque antes se le llamaba Antes se le llamaba Al ritmo latino Como tal Se le llamaba por su nombre Un ejemplo El song Vamos a tocar Yo tengo una banda de song Una banda de Guaracha Una banda Una orquesta De charanga Se le llamaba por su género Por su nombre Autóctono Pero entonces Se globalizó Todo ese género musical Con la palabra salsa Que fue el calificativo Y mi papá En aquel entonces Va a la entrevista Y le dice Y el señor Y el señor le dice ¿Cómo te dicen a ti? Mi papá le dice A mí me dicen Nico Y él le dijo Bueno vamos a bautizarte Nico y su secteto Era un secteto Mi papá me cuenta eso Y eso me llenó mucho El hecho de que Haya sido un puente Haya sido algo tan cerca Y en la boca de mi padre Escuchar eso Fue como Como un legado Fue como un corrientazo Cuando él vio La inquietud musical Mía Por ahí me fui Y él me apoyó Me apoyó muchísimo Y hoy por hoy Bueno ha sido Calar información Tras otra Tengo mucha información Aquí en esta cabecita Wow Quiero Quiero Por mucho tiempo Espero que sea el agrado De todos ustedes Qué grande Qué grande hablar Cómo Hay un impulso atrás Un apoyo De tu gran padre Quien Wow Tiene un talento Para la música increíble Charanga Después Salsa Y más aún Pues Charlie Estuviste con los adolescentes Tuviste una etapa Bellísima Llegas a España Cuántos Cuántas nominaciones De oro Cuéntanos un poquito A los adolescentes Y vamos a Cuando llegues a España A ver Nosotros En Venezuela Tuvimos Mara de Oro Meridiano De Oro Tuvimos Creo que Cuando aquel entonces Estaba la ronda Por salir Yo creo que El último Las últimas promesiones De ronda Tuvimos nosotros Estuvimos en En La Orquídea Un sábado Sensacional Y ya internacionalmente Estuvimos en la revista Billboard El premio Ace De Nueva York Y lo curioso Es que Yo tengo una revista La tengo en casa Mas no la he encontrado Pero sé que está en casa Decía Hoy aprendí Calando En En Las primeras Primeras lugares De las radios Latinas de Nueva York Como hoy aprendí Y salíamos nosotros En la portada De la revista Billboard Y yo Wow Yo me impresionaba Que era entonces Porque Siendo Ya Era mucha información Y Era mucha inocencia Pero ahora Hoy en día Me doy cuenta De la De la importancia Que era Que conllevó a eso Increíble Billboard Claro Lo creo Y yo Estuve en La revista Billboard Para el año Pero esos son Son recuerdos Gratificantes ¿No? Que me llenan mucho Y Quedan en los corazones De la gente Cosas que Ya Si están los corazones De la gente Ya no es necesario Estaba Por lo menos Yo no divulgo Esas cosas Porque Normal pues Yo pienso Que con sentido Como uno Se gana las cosas Son cosas Que no sé Ciertamente Que importante Lo que dice ¿No? Con corazón Nos ganamos A las personas Fíjate que aquí Está Mi canal Latina Ajá Quien también Bravo Así es 2021 Y ella Precisamente Se ha ganado El corazón De un público También Ella es bailarina Y tú Y tú como profesional Claudia Que estás aquí Con nosotros Y escuchas La historia De él Ya escuchaste Estuvo en Billboards Más aún Unos reconocimientos Increíbles Pero Es realmente Como empieza Una buena salsa Que Increíble Impactó al mundo Con los adolescentes ¿Quién no conoce A los adolescentes? Bueno No sé Porque llegaron Hasta Japón De eso estoy segura Entonces Cuéntanos Cuéntanos Un poquito Una pregunta A este gran Cantautor Quien está con nosotros Hoy dando su tiempo Que de verdad Que lo agradecemos Inmensamente A nivel profesional ¿No? De esas personas Que hacen cosas grandes Como tú estuviste En el Ballet Nacional De Cuba Él es un gran Cantautor Con los adolescentes Más aún ahora Haciendo su propia música ¿Qué le preguntarías Hoy a él? Ok ¿Qué le preguntaría? Bueno Ok Mi pregunta sería ¿Qué le aconsejarías A los jóvenes De hoy en día Que tienen ese sentimiento Que tienen esa pasión En este caso Por la música ¿Qué les aconsejarían Para ¿Qué le aconsejarías Para comenzar su carrera? O sea Para llegar al éxito De la forma En que tú lo has logrado ¿Cuál sería tu consejo Para ellos? Yo creo que Bueno Primero Buena pregunta Claro que sí Segundo Y segundo Yo creo que Tiene que tener presente Tres factores Tres O quizás más factores El factor principal Es Disciplina Creer en sí mismo El apoyo De los suyos Que es su padre Y su madre Porque Más nadie En el mundo Va a querer El mejor deseo Para sus hijos Y Porque siempre Hay una persona Que te va a decir Para dónde vas Que tú no puedes Siempre hay una persona Y eso existe Desde que Fue desterrado El ángel Innombrable Eso existe Y eso existe Entonces Es una constante lucha Y sencillamente Simplemente La disciplina El trabajar Está montado Así se caiga Veinte veces El levantarse Veinte veces Yo creo que Es parte del aprendizaje Con ese aprendizaje Con cuerdas Totalmente Con cuerdas ¿No? Sí, sí Totalmente Déjame hacerte una pregunta Porque esto es clave Lo que él habla Y yo estoy segura Que eso lo has vivido tú Tú tienes unos padres Que te han apoyado Hasta el infinito ¿No? Sí Tienes también Creer en ti misma O sea Por eso hoy estás sola Aquí en Canadá Haciendo tú ¿No? Esa parte Nueva de vida Ahora eres mi canal Latina Disciplina Que ya lo habíamos hablado O sea que No va muy afuera De lo que hace todo el mundo Porque a veces ¿Sabes qué Charlie? ¿Por qué te preguntamos Esta pregunta? Yo creo que fue magnífica Porque a veces Las personas dicen No, es que ese Tiene más suerte que yo Es mentira Sí Todos tenemos Las mismas horas ¿No? Durante el día Todos tenemos Una oportunidad De salir adelante Porque siempre Se nos presentan Y si la tomas O la haces ¿No? Exacto La suerte se la cree A uno mismo O sea Me encanta eso La suerte se la cree A uno mismo ¿Qué dice Charlie Acerca de eso? Bueno, yo pienso Que la suerte Es la excusa De la gente Que fracasa Wow Se cubre Con esa palabra Pero yo creo Que mientras uno Esté respirando Esté de pie Uno tiene cualquier Cantidad de posibilidades De lograr las cosas Ya depende De uno mismo Exacto Wow Que hermosa Es el día Donde empiezan Los señalamientos No soy esto Por esa persona No fui X Por aquella persona Y no No fuiste Lo que no quisiste Por ti mismo Porque en esta vida Incluso Hace falta Lo digamos Viendo un poquito Más allá Hacen falta Los enemigos Declarados Y ocultos Para eso Le da fuerza A uno Para demostrarle A la persona Que uno Si puede Es como un impulso Más ¿No entiendes? Entonces Y también Es relativo Porque Por más Una lucha Que uno tenga Por lo menos Yo tengo 25 6 años En el medio Profesional Y así Una lucha constante Yo pienso Que apenas Estoy comenzando La idea Es ser feliz Decidir De ser feliz Con lo que hace Porque la felicidad Es una decisión No es Ni tener un carro Ni graduarse Ni Comprar una casa Son complementos De que uno Tiene en la vida Pero la felicidad Es una decisión Que uno lleva dentro Tienes que descubrirla Me encanta ¿Sabes? Me encanta La felicidad Es una decisión Ciertamente Creo que es así Porque Hasta para nosotros Tomar compromiso ¿No? Es una decisión No es alguien Que lo hace por uno Es el compromiso Uno de verse Y decir ¿Sabes qué? Hello Yo necesito esto Y quiero arrancar Y formar algo bueno ¿No? Déjame hacerte una pregunta Charlie Porque tú empezaste ¿A qué edad? En los adolescentes En los adolescentes Profesionalmente Yo tenía 19 años 18, 19 años Milenio Pero yo tenía Desde los 13 Y 12 años Recorriendo tú Las tarimas Y las tascas Llamadas tascas Nightclub O para restaurantes En Venezuela ¿No? En Caracas Y en el interior Del país Desde los 13 Yo pedía permiso Y tenía Estaba supervisado Con un primo mío Que se llamaba Víctor Que era el bajista De la primer grupo Cuando yo estuve Que se llamó Claes Y Y yo iba Yo iba A tocar Y todo dependía De mi boleta Desde el colegio Si iba bien En los estudios Iba Si no, no Wow Si ves Ahí también Gracias Gracias producción Porque ahí también Habla Lo que dices tú ¿No? Tus padres te apoyaron Pero te pusieron disciplina Te lo mostraron O sea Porque todo se Todo se crea Del ejemplo Todo se crea Del ejemplo Que bueno Que bueno Déjame Proseguir con esta historia Porque yo creo Que la audiencia Aquí está como muy feliz Vamos a ver Los mensajes Que han dejado Un poquito Para también Darle El territorio Que necesita Dice Manny RS Dice Bendiciones para ti Charly Que lindo Ajá Amén Claro que sí María Omaña Excelente historia Y anécdotas De verdad que sí Aquí hay otro que dice Alimentos Matt Hermoso Charlie Qué bien Bueno Y los corazoncitos Nos faltan Porque todo el mundo Está poniendo corazoncitos Sigan 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 De eso también De eso también Nos valemos nosotros ¿No? Gracias por tu cariño Claro que sí Charly Charly Tú avanzas en tu carrera Y llegas a España Hay un suceso muy difícil En tu vida Cuéntanos Muy breve Porque el tiempo Tú sabes Se pasa corriendo Pero sé que tuviste Siete años paralizados ¿No? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno Dado al auge que causó la orquesta Como tal ya Los latinos se expandieron Por toda Europa Y llevando nuestra música Hice una gira En el año Creo que fue en el 2014 Una gira de Europa Y finalizando la gira Estando yo en Tenerife Haciendo un poquito de turismo Hay un parque de atracción En pleno carnaval Ahí tuve un accidente En una atracción En un parque de atracción Pero ahí fue algo que pasó Y porque tenía que pasar Algo que se me escapó de las manos Una negligencia mecánica En cuanto al parque Y tuve un accidente En la cual me Tuve como consecuencia Una operación previa Y Cuatro años De silla de rueda Dos años Casi dos años De rehabilitación Y ya tengo prácticamente Como tres años de pie Caminando Fue una luz Pero Al principio yo decía Yo mira Yo decía Dios mío ¿Por qué me pasó esto a mí? Claro Entonces El tiempo Me enseñó a pensar Y a decir Y a formular Otra pregunta Yo me dije Señor ¿Para qué me pasó esto a mí? Fue para algo ¿Por qué me pasó esto a mí? En base Aprendí muchas cosas Que pongo en práctica Y no me canso De orientar Y entrometerme En casos Que son interesantes Para dar mi granito De arena ¿No? Claro Lo que yo creo es que yo creo que La satisfacción más grande El ver a una persona Que está de caída O tiene un trauma Y cambie su actitud Cambie su manera de pensar Y de cierta forma Aprenda a ser feliz ¿No? Y eso Eso me llenó mucho El hecho de que Por un momento Pensaba que fue Una tragedia Lo que me pasó De todo el tiempo Ahora pienso Que fue una bendición Todo lo que me pasó Wow Un momento Vamos a parar aquí De una experiencia Una bendición Eso es muy importante Porque Estás en un programa Que primeramente Nosotros Siempre hablamos De abundancia Siempre hablamos De manifestación Hablamos de bendiciones Hablamos de prosperidad Hablamos de ese esfuerzo ¿No? Como seres humanos De emprendimiento Y yo escucho tu historia Y como que Me da un poco de Se me eriza la piel ¿No? Pasaste cuatro años En una silla de ruedas Tres años En revitalización Para caminar Caminaste ¿Qué se sintió Ese momento Cuando ya Fuera muleta Fuera todo Estoy de pie Por tu gracia Señor ¿Qué se sintió Ese momento? Yo creo que En ese momento Se me pasaron Muchos sentimientos Encontrados En mi mente Lloraba De 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 alegría De 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 La primera vez Que yo caminé Que Que solté La andadera Para Eso fue un 31 de diciembre Wow Y De Un video De la primera vez Que yo caminaba Y ese video Se lo envié a mi madre A Venezuela Dándole el feliz año De pie Entonces Era Una retribución era un doble felicidad porque a medida que yo mejoraba mi mamá mejoraba porque mi mamá se sentía muy mal por todo ese tiempo claro entonces el hecho de que yo me superé fue pensar en ella y ella me ayudó el hecho de pensar si yo estoy mal mi mamá está mal tenemos que estar bien para ayudarla a levantarse y así fue 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 una conexión muy espiritual con mi madre y con mi familia gracias por mí de verdad que estoy solamente feliz por eso aplausos producción por favor claudia has escuchado ya esta historia que puedes decir tú porque a veces nosotros como seres humanos decimos que difícil mi vida que podría decir de charly que en un cierto tiempo de la vida dijo me voy a levantar camino tira la muleta la andadera 12 perdón 31 de diciembre camina manda ese vídeo y yo me imagino que las lágrimas no sobraron bueno fueron eternas me imagino y qué sientes tú al escuchar esto claudia mucha admiración mucha admiración y mi respeto es para él o sea no todo el mundo no todo el mundo logra eso ni todo ni 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 todo el mundo tiene la capacidad para sobreponerse a algo o sea tan grave como fue la situación en la que él estuvo y ahí está qué piensas tú de la resiliencia la resiliencia la capacidad de de enfrentar los problemas sobreponerse a los problemas yo pienso que todo el mundo debería aprender a tener esa palabrita incorporada a sus vidas porque igual a veces pensamos que no sé se nos está cayendo el mundo y a mí me ha pasado también y a veces miramos para el lado vemos personas que están en peores situaciones y se levanta entonces es ahí cuando uno dice si esa persona pudo porque yo no que me que me impide a mí hacerlo y yo realmente mi respeto es para él porque es que o sea yo soy bailarina y he pasado no por algo tan grave pero si he pasado por situaciones difíciles con una fractura en un hombro una dislocación de garra de músculo he estado un año sin bailar igual o sea ya repito no es tan grave como lo que a él le pasó pero o sea sé perfecto o sea me pongo en su piel porque es que sé perfectamente lo que es eso y lo que es una rehabilitación entonces mi respeto es para él y creo que deberíamos deberíamos aprender de esa historia ¡Bravo producción! Mi respeto es Charly ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tenerte aquí! ¡Gracias! ¡Qué gratificante escucharte y darme cuenta que con opiniones de la gente aprendo un poquito de mí de lo que mi historia puede causar descubrir eso para mí es un compromiso eso nace en mí un respeto para todas aquellas personas ¡Qué hermoso! ¡Qué grande! ¡Qué lindo! Bueno precisamente estos son uno de los programas que son para profundizar ¿no? ahí en el pensamiento humano vamos a hacer un cambio, un giro y bueno yo creo que ahora diste un giro un giro, un giro de 360 cuéntanos un poquito ya de tus próximos proyectos que están por salir ¡Bueno! ¡Ajá! Gracias a todos me topé con una familia digamos que es una familia que sentir venezolano sea él aquí en Chile con Cover Song también una productora audiovisual que creyó en mí y mi primer proyecto ha sido cuatro temas éxitos que ilustré en el Cover Song que hoy por hoy se está viendo muy bien en YouTube como refrescando un poquito mi cara a lo que es Charly Villegas ya posteriormente a ello ya falta poquito para sacar mi tema promocional como Charly Villegas como solista porque de cierto modo el cover hizo que mucha gente me dice o me ha dicho que por qué sigues en la sombra de adolescente yo le dije hermano yo le respondo a la gente bueno no es que estoy en la sombra sino que siempre voy a ser una sombra de adolescente porque es intransferible eso nadie lo puede cambiar claro pero en lo personal y en lo espiritual es como el cierre de un ciclo es un ciclo que yo estoy cerrando de felicito para plantar banderas como Charly Villegas que es el nuevo reto que lo afronto con toda mi alegría y con toda mi energía y aprovecho cada cada una energía de esas personas que dicen uy el tema me gusta entonces yo se me inspira un poco más para afrontar lo que venden no importa sea así como fuese yo lo afronto muchísimas gracias Charly que grande bueno ya estamos aproximándonos al final de verdad que esta no será la primera vez espero que podamos tener otro tiempo ya con esos LP con esa esa gran música ajá y que podamos escucharla y escucharnos de tus grandes éxitos porque creo que hoy la vida te para una segunda quinta décima veinteava oportunidad las oportunidades nunca se acaban claro que sí y creo que hoy por hoy haberte tenido aquí es una lección de vida para mí personalmente creo que para nuestra reina igualmente gracias y todo el público así que vamos a darle honor y honra a este público nos dice Luisa gracias déjame decirte que dicen rápidamente es hermoso ver como Charly habla de su padre con tanto orgullo y lo reconoce con inspiración de su trayectoria musical aquí tenemos a cari vioa aquí desde cuba tu familia te ama y siempre te apoyará en todo eso es para ti mis canada latina qué hermoso ajá tenemos también otro mensajito por aquí parada luz neidy muchas bendiciones para ti Charly que el éxito te acompañe claro que sí tenemos qué hermosa y tenemos a vanessa alejandra valecillo sánchez quien es mi hermana y dice saludos y bendiciones desde venezuela charly y soy salsera ajá mis hermanas rosemary sánchez y ninela sánchez desde que nacimos que viva la salsa y eso es verdad que viva la salsa producción gracias a ti encantada a la señorita que está ahí la misa desde aquí un regalo para ella y para todas las mujeres a la belleza virginal y tu cara angelical te hacen ver la más bonita y te miro linda señorita para llenar mis ojos de luz porque tú me inspiras con tu amor linda señorita y siento que toda mi vida se agita solamente con pensar que tu amor me puede dar yo no sé ni qué pensar señorita gracias charly desde el corazón ya sabes esta es tu casa ha sido un honor tenerte hemos tenido mucha respeta del público y bueno como siempre aburriándote y dándote los mejores deseos de éxito porque dios es bueno sigue adelante eres un gran guerrero gracias por eso gracias charly gracias gracias bueno estos son el tipo de de realmente entrevistas que te llena el alma no y hoy por hoy vemos como una miss canada latina dos mil veintiuno quien es claudia garcía está precisamente al frente con charly villega y sus historias no son muy lejanas son ambas historias son ambas historias de éxito son ambas historias de dolor son ambas historias que se recordarán son ambas historias de disciplina pasión y de eso te hablo sigue adelante no te quedes en casa busca busca las posibilidades que hay muchas afuera gracias mis canadas latinas con canadas latinas tu último mensaje por favor porque estamos aquí ya para cerrar y que las personas se recuerden que mañana tendremos la rueda de prensa a las seis y media de la tarde nuestros centros de comunicaciones que ya han sido muchos los que han estado hablando con nosotros directamente si todavía estás escuchando quieres estar presente llámanos al 4116 474 9433 y te haremos por supuesto llegar la invitación muchísimas gracias estoy súper súper bendecida que nos dices claudia para terminar bueno muchísimas gracias por tenerme presente en el programa tenerme presente en el programa gracias a mis canadas latinas páginas por todo el recibimiento y por todo lo que se viene y nada feliz feliz de estar acá feliz de estar acá en toronto e invitándolas a todos a que sean parte mañana tanto presencial como online porque se va a estar retransmitiendo también por facebook live de la coronación y de la conferencia de prensa claro que sí bueno muchísimas gracias como siempre ganan siendo nuestra casa de producción frecuencipa y fem y nuestros aliados al día media impacto de femestero y universo radio ya sabes próximo miércoles a la misma hora aquí en casa te esperamos de corazón mi respeto ha sido todo un honor tenerte en casa gracias lo que te esperamos mar y sánchez